Música Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez dedicado a Antonio Mubi Se trata de la crítica a Deadpool que ya he podido ver y que voy a compartir con todos vosotros Ya me diréis vuestra opinión Música No se puede salir más contento de una sala de cine como después de ver todo lo que esperabas ver en una película Deadpool es una maravillosa película de acción, humor y, por qué no decirlo, también de amor Ryan Reynolds se luce como Wade Wilson, parece haber nacido para este personaje He de decir que es un actor que nunca me ha desagradado De hecho, también en la cinta The Boys lo considero lo mejor Porque protagoniza con un personaje que también clava la perfección Y la verdad es que lo hace bastante bien Además haré próximamente un unboxing de esa película con mi crítica Volviendo a la película que nos ocupa, es imposible no reírse cada dos minutos Con este film Ya sea por las acciones de Deadpool, los chistes, los chascarrillos Hasta las escenas de acción que hace reír por sus comentarios y por alguna de sus habilidades Este personaje se toma con humor todo y es lo que hace saber Muy bien respetada la personalidad del protagonista del cómic Que no parece haber perdido gran cosa por el camino al trasladarse a la pantalla grande En cuanto a sus dos compañeros mutantes hay, bueno, en fin, hay que decir que son muy decentes Pero Deadpool es quien destaca en todas las apariciones Hay muchísimas diferencias que hacen muy ameno al film No solo se meten con los X-Men o Obezmo También se atreven y se ríen de personajes vistos en la casa del ratón Hasta hay referencias al Deadpool de la anterior película de Obezmo Y varias a Green Lantern Así que estén atentos porque es genial descubrir todo eso La película sí se ríe de sí misma Solo los cinco primeros minutos con esa escena de créditos inicial ya es para levantarse y aplaudir Pero es que durante todo el film estaríamos haciendo No faltan los chistes sexuales muy bien introducidos Y una compañera de piso con la que juegan a llevarse como el perro y el gato Aunque en realidad se adoran La trama está muy bien llevada Y se ve contando el porqué del origen de Deadpool a través de largos flashbacks Pero no se hace para nada aburrido y no nos sacan tampoco de la acción La escena durante los créditos es muy buena También la escena post-créditos está bastante bien, está partida en dos Pero se toma con humor todo lo que se nos cuenta en ella Sus efectos especiales me han parecido muy bien pulidos, nada cantosos Y es algo que siempre se agradece mucho en este tipo de películas Yo no he visto hablar castellano porque en mis cines no está en Bose Es decir que el doblaje me ha parecido muy bueno Con la voz habitual de Reynolds y con gags adaptados a nuestro país Para que sean más entendibles Aún así en cuanto pueda la volveré a ver en Bose La banda sonora que acompaña todo el metraje me ha parecido muy buena Tanto en los temas como en las versiones instrumentales En resumen es una película creo que redonda del todo Atrevida, con mucho humor, con una acción muy bien rodada Y también divertida gracias a nuestro amigo de Rojo Recomendable al 100% seas o no fan del personaje del cómic Y si eres fan saldrás encantado Y si no lo eras, tras ver esta película seguro que te conviertes en uno Y querrás ver mucho más de él Yo estoy ya deseando de ver la secuela Ahora os voy a dejar con mi nota No sin antes deciros que muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like y suscríbete Adiós ¡Gracias!